¡Aplausos! Su pueblo que tiene su nombre Cadáveres expandiéndose entre la arena Al fondo El Ícalo pintando a los banistas No importa ver con amigas Quiero que me diga un error Dejo la palabra Para que me golpe las horas No damos con unas horas Hoy las paredes y me esperan No sé, no sé, no sé, no sé ¿Qué te vean? Yo le doy a mi cuerpo a esta espada Por un dominioio a esta espada Mi mente va en la arena Si no es nada Mi mente va en la arena ¿Qué te vean? Mi mente va en la arena ¡Ah! ¡Apato de adentro deudantes! ¡Ah! ¡O που será que no sea! ¡Ah! ¡Apato de adentro deudantes! ¡Apato de adentro deudantes! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video